Mi nombre es Abelardo Mirano Chara. Estamos ubicados en el Distrito de San Sebastián, Departamento del Cusco, Perú. Los chumpis son piedras energéticas que son consagradas por nuestros maestros. El proceso de la elaboración de los chumpis empieza con una ofrenda, con un ritual hacia la Madre Tierra donde existen estas rocas. Luego las extraemos y conjuntamente con mi esposa las traemos acá al taller para su proceso de elaboración. Luego le damos la forma, su pulido y su acabado final. Este arte de las piedras me enseñó mi papá, Ángel Quispe Mamani. Él lo heredó de las tradiciones de sus padres. Y nosotros nos sentimos orgullosos de seguir con esta sagrada tradición. Los chumpis son utilizados para aperturar nuestros centros energéticos. También se utiliza en otro ritual llamado Ñustakarpay. Ñustakarpay es un ritual que se usa para poner nuestras semillas en nuestros centros energéticos. Los chumpis son los chumpis son los chumpis son los chumpis. Los chumpis son los chumpis son los chumpis.